Hola a todos y a todas, mi nombre es Chaitania Estuardo, soy cliente solista de la Orquesta de Cámara de Valdivia. Esta es ya la segunda intervención que tiene la orquesta desde que estamos viviendo esta anormal situación con el coronavirus. Este año se cumplen 250 años del nacimiento de uno de los compositores más increíbles que ha dado la historia de la música. Su apellido es Beethoven y se hizo mundialmente famoso y ha traspasado todas las fronteras de las edades gracias a sus increíbles melodías. Hoy tengo el agrado de hablar del sordo de Bonn, sobre todo desde mi punto de vista como músico e intérprete. Pero no sin antes hablarles un poquito de lo que significa este compositor para nosotros que nos encanta este lenguaje de la música clásica. Para mí como músico Beethoven significa revolución. Él fue el que impulsó el romanticismo y cambió y revolucionó la música. Por lo tanto todo el mundo en la época tampoco nos lo miraba muy bien. Era prácticamente un transgresor y eso muchas veces incómodo. Por lo mismo a Beethoven se le considera un revolucionario porque su música siempre es nueva. Como muy bien lo dice Víctor Jara, canción que es valiente siempre será canción nueva. Él usaba la música no solamente como algo para escuchar sino como algo representativo. Él buscaba una profundidad dentro de su música y eso a la hora de escucharlo se nota. Bueno, las tres obras de las que quiero hablarles están todas compuestas más o menos en el mismo periodo de tiempo. La primera es la obertura a las criaturas de Prometeo. Es la obertura a un ballet no muy conocido pero que de todo en pudo sacarle muy buen provecho ya que ocupó ciertos temas tanto en la primera sinfonía como en la tercera sinfonía. Luego la siguiente obra es una obra que fue compuesta en 1802 y pertenece a lo que podría llamarse una transformación en Beethoven. una transformación en todo ámbito cambió el lenguaje por completo. Pasó de llamarse música clásica a música romántica desde esta obra que se llama Las variaciones heroicas que finalmente concluyeron con la tercera sinfonía con la creación de la tercera sinfonía y esta marcó una revolución en todo aspecto. La próxima obra de la que les quiero hablar es la quinta sinfonía y en esta sinfonía ya era evidente para todo el mundo de que él se estaba quedando sordo y como siempre la música de Beethoven el ritmo es tan importante él utilizó un patrón muy simple cuatro sonidos, cuatro golpes que significaban un llamado y en ese tiempo fue muy evidente el llamado del destino que toca la puerta y le dice a Beethoven tú te tienes que quedar sordo y desde aquí nosotros nos podemos dar cuenta la genialidad de este compositor que pesa a perder prácticamente toda la capacidad auditiva fue capaz de deleitarnos con muchísimas obras más hasta allá y que llegan a una profundidad muy importante la verdad es que en esta época hablando de principios de 1800 el clarinete estaba siendo descubierto en esta época por ejemplo no tenía tantas llaves como las tiene ahora por ejemplo y sus alcances técnicos eran más bien un poquito más limitados por lo tanto se utilizaban mucho más en bandas de guerra y es a partir del descubrimiento de Mozart, Haydn y Beethoven es que el clarinete comienza a tener mucho más protagonismo pero en estas obras de Beethoven que más bien son de las primeras el uso del clarinete es más armónico por lo tanto no tengo grandes solos pero sí apoyo mucho a los colegas digamos que somos 50 o 60 músicos tocando y cada uno cumple una función y en este caso a mí me toca la función de digamos de hacer más corales armónicos entonces para que les sirva de ejemplo quiero mostrarles la quinta sinfonía luego de la introducción viene todo un desarrollo de estos temas por parte de la cuerda y el clarinete se une luego la cuerda esto la verdad es que si escuchan solamente la parte de clarinete no tiene mucho sentido pero a la hora de escucharlo con orquesta ya toma más forma ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver, en estas obras el clarinete sirve como un apoyo a la gran masa de orquesta y no tiene grandes solos, por lo que quería hacer estos ejemplos para que puedan entender la música de otro aspecto, no solamente con las melodías lindas sino que también con todo el apoyo que requiere, el soporte que requiere, gracias a todos los instrumentos que están sonando a la vez. Bueno, sin más quiero despedirme, espero que todos se encuentren muy bien y que sigan todas las actividades de la orquesta, pronto seguiremos subiendo más videos y haciendo un poquito más amena esta cuarentena. Un abrazo a todos.